Yo te besé, de la cabeza a los pies No inventes, no inventes, tú siempre mientes No vaya diciendo mentiras, esa boca nunca la besé Puede que te tuviera en la mira, esa bala no la dispare No vaya diciendo mentiras, esa boca nunca la besé Esa bala no la dispare, a tu santo nunca le crece No inventes, no inventes, tú siempre mientes No, 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 no Yo nunca estuve en tu cama, no cogí ni una llamada Toda esa mentira, todo lo que tú hablas Eres como un perro que no muerde, solo ladra Voy a mi bola, voy a mi rollo Yo tengo lo que quiero, todo yo me follo Déjalo ya, repetir una mentira no te la hace realidad Tú estás por ahí que tienes mil mujeres y no sabes quién eres Todo es puro bla, bla, bla No vaya diciendo mentiras, esa boca nunca la besé Puede que te tuviera en la mira, esa bala no la dispare No vaya diciendo mentiras, esa bala no la dispare A tu santo nunca le crece No inventes, no inventes, tú siempre mientes No, 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 no No invente, no invente, tú siempre mientes No, 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 oh Si por mí ni nos miramos, ni nos miramos Si por mí ni nos hablamos, ni nos hablamos Si por mí ni nos teteamos, ni nos teteamos Si por mí ni nos llamamos, solo colgamos Mentira, mentira Cara Méndez Toco produciendo Mentira, mentira De la casa, solo colgamos Literal